¡Suscríbete! Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentada con tu taza de café La Sole Lloré porque tu voz no está en la casa Y porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Si eras mi todo Emosión, ¿no? Sí, un amor muy grande Se lo remerece Y como no Hermoso ¡Hola! 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 ¡Muy bello! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Esto es real? ¡Bien! ¡Esto está pasando! Si querés correr el micro de ahí Así te vemos enterita ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo te llamas? Andrea Andrea Guay ¿De dónde sos, Andrea? Soy de Paraguay De Paraguay Andrea, ¿por qué elegiste esta canción? Hace un año Perdí a mi mamá Allá y no la pude despedir Y esta canción Ay, lo siento mucho Me conecta con mi mamá ¿Sabes qué? Me imaginé que había una historia detrás Porque es una canción muy fuerte ¿Por qué no la pudiste despedir? Porque estábamos en tiempo de pandemia Vos estabas acá y ya, ya Que conozco mucha gente Que pasó por esa situación Quiero mandar un beso enorme A toda la gente Que ha tenido que vivir esa situación Qué fuerte Lo lamento muchísimo Gracias Pero la... La trajiste hoy acá Sí A tu madre Sin duda Con la canción Con lo linda que la interpretaste Y con una historia tan heavy detrás De la canción, evidentemente Tan emocional Tiene doble mérito Lo bien que la cantaste Sí Te voy a decir Gracias Porque son momentos en los que uno O por la emoción O por el nervio Bueno Se te va la mierda El tono La cosa La respiración Y sin embargo Ahora que sabemos Por qué elegiste esta canción Tiene mucho, mucho, mucho Mérito Lo hermosa Y que la hiciste Y también se notó el sentimiento Porque sobre todo Giré por eso Tenés una voz preciosa Pero sobre todo Me llamó mucho la atención La dulzura Y la verdad Con la que la estabas cantando Y eso hizo girar mi silla Así que aprovecho Que estoy pudiéndote hablar Y que me estás pudiendo mirar En este momento Para invitarte a mi equipo Y que sigas tu recorrido En la voz Que ya estás dentro de la voz Por supuesto Pero que Que continúes este camino Con esa voz tan preciosa En el Team Lali Ojalá Gracias Lo consideres Tú sabes que Dentro de este programa Nosotros tenemos que escuchar A tantas personas Que llega un momento Donde uno Podría pensar Que Se hace como que Hasta más difícil Sentir De momento Escuchando A los participantes Que están acá Porque uno está como Viciado Viciado Un poquito Y Amé tanto este momento Porque Antes de saber Tu historia Sentí tanto Con lo que estabas cantando Y me hiciste Me hiciste sentir demasiado Te lo digo muy en serio Fue algo muy hermoso Cantaste la canción A la perfección Me gustó mucho Aparte que Que nos dimos vuelta Bastante temprano Y pude verte Cantarla Y pude ver tus caras Y pude ver Como lo estabas interpretando Me emocionó mucho Y te agradezco Por haber traído Este momento A este programa Son estos momentos Donde La gente en sus casas Sienten Como nosotros Y son estos momentos Donde Sucede algo En el país entero Así que Gracias 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 Hoy te invitamos A nuestro equipo Ah sí Perdón Se me olvidó Que había una competencia Y sí Por favor Es que es difícil Competir en esta circunstancia Porque la verdad Es que creo que Todos pensamos lo mismo Para mí Yo conozco La historia de la canción También Conozco a Kani Que es la autora Le mandamos un beso Le mandamos un beso Entonces No sé por qué Supuse Que había una historia Personal detrás Tenés una hermosa voz Una hermosa voz Una voz Con muchas posibilidades Pero además Con ese corazón Que le pusiste hoy Que fue maravilloso Sos un ejemplo Para mucha gente Hoy En este programa También te invito A venir a mi equipo Y también quiero mandar Un beso enorme A tu país Es un país De mucho talento Maravilloso De Paraguay Un beso gigante Pues bueno Ha llegado el momento De que elijas Con qué grupo Quieres Seguir tu camino En la voz Ok Gracias Gracias a todos No me la esperé No me tenía fe Pero voy con la Soler ¡Vamos! Mira que tengo Para regalarte Qué belleza Mira que tengo Para regalarte Soler Vení Te voy a hacer Que todo el mundo Te salude Vení Me gusta Que te saluden Todos los chicos Que te den un abrazo Que te den la bienvenida A la Argentina Gracias Bienvenida Bienvenida Bueno Bienvenida a la voz Bienvenida Mira te regalo mi poncho Y te acompaño Bien Soler Gracias Chao Ojalá te tratemos Súper súper bien Que la pases lindo Con quien viniste Con mis tíos Hola los tíos Hola Gracias ¿Cómo están? Saludense ustedes primero Saludense Uy ya Nos chocamos todos ¿Todo bien? ¿Ya pasó? No puedo creer ¿Cómo está? Me alegra mucho Gracias Bienvenida Andrea viene con una canción Que es muy particular Que habla de una historia Muy particular De una pérdida Y me parecía que había Una conexión entre eso Y lo que ella siente Y bueno Fue así La música Siempre Está muy conectada Con el corazón Y con lo que sentimos Y ella lo logró Lo logró en su canción Además que tiene una hermosa voz Su historia está ahí Y siento que todo el trayecto En este programa Va a ir por ahí Gracias Gracias Gracias.